Es conducir de parte de Choctapata Centro, a Semariati y al Castillo Choctapata Alto, conectando la carretera que va a Bellandina, 3 y medio, 3 kilómetros y medio, la cual se ha considerado, nosotros teníamos en cuenta esto, más expedientes, separado en cuatro tramos, pero se nos hemos puesto de acuerdo para que nos atiendan el trabo más crítico. ¿El único tramo? Sí, el único tramo por este año, porque dado de que la maquinaria también está disponible para todos los centros poblados, y bueno, eso es lo que se ha quedado últimamente, porque ya saben también que el tiempo del verano se nos va, y hemos querido aprovechar en este mes de septiembre para lograr afirmarlo esta carretera, que es de mucho beneficio para el centro poblado. Está aperturado hace 12 años, sí, pero en estos días hemos conseguido el apoyo del amigo Gachi con su máquina, y hemos dado un desanche, una limpieza, y ya hemos hecho las respectivas inspecciones también, el día viernes estuvimos con parte del equipo técnico de acá, de la municipalidad, haciendo el recorrido para ver, o sea, de qué manera lo cubrimos, porque lo que se está haciendo es con un pequeño saldo de que ha quedado de los demás mantenimientos, es por obra de mantenimiento que está sacándose este proyecto. Sí, la cantera está comprada, ahí más cerca a la obra que se va a ejecutar, esa cantera se estaba comprada hace ocho años, porque había el ofrecimiento de las más autoridades, y bueno, agradecemos también al propietario, que es don Misael Delgado, donde nos está otorgando esta cantera, a pesar de que se ha comprado hace mucho tiempo, pero el contrato está ahí y esperamos lograr hacerlo realidad este proyecto. En estos últimos meses, diría, en varias oportunidades, no lo hemos podido encontrar, no sé, el alcalde debe estar realizando otras gestiones, pero siempre hemos dialogado con los encargados, con los ingenieros que están a cargo de mantenimiento, y bueno, ojalá, también, pues que, lo sabemos, ojalá se haga realidad.